Vamos a hacer una cosa, ¿eh? Sí, hermano, ¿qué? Mira, venid los dos con los brazos abiertos hacia mí ¿Sí? ¿Y qué? Hacéis como que os tropezáis ¿Y entonces qué hacemos? ¡Y me coméis toda la polla! Bueno, si no queréis, me podéis besar el culo Así, uno en cada mofletico Pero con lengua, ¿eh?